Domingo de fútbol en una producción de Temfield. El tricolor estrena DT en busca de la regularidad en el parque. El darsenero no pudo con el líder y quiere sumar para no alejarse. Domingo, por la octava fecha de la apertura. Nacional, River Plate. En vivo, por BTV y BTV+. Presenta Coca-Cola y Antel.